ahora ya estábamos un día antes que mañana verdad o sea hoy hoy es un día antes de mañana exactamente por eso un día antes de mañana mañana el sábado y después domingo y después lunes y así vamos caminando en la vida vaya igual que le hice una pregunta a la mexicana porque el tiempo va así volando y le digo yo a la mexicana mexicana sabía que cada día que pasa un día más bien que está volviendo vos ya viene diciembre pero dice que eso es real y es cierto cada día que pasa una arruguita le va saliendo a uno una cana más en mi caso cana y en tuyo arrugas yo prefiero las canas mil veces las canas se pueden pintar y las arrugas los filtros en tiktok o en insta y ahí nada más no pero no las quita tiene que hacértelo cada seis meses y no ya sabes qué máscara visita queda yo no le pongo filtro ok ok gracias gracias a dios un día más o por gracias a dios por un día menos a dios le dice gracias por un día más verdad pero uno piensa por qué un día menos o sea que vos si te sentiste la yo dije yo dije yo hasta le dije a chula chula para alejandra y dice la alejandra que la que nadie estaba con ella y tú era así van a dando la par de ella esperándola no pero yo me lo conozco esta bicha es como dije intrépida va es valeruda pero no sabe medir las consecuencias la primera la primera iba despacito la primera vez yo la fui a sacar va que en medio dijo ella no yo puedo salir sola y salió va pero no estaba crecido se agarró valor y se viene camarada yo miraba que venía sumiendo y eso para que yo me gustó para que yo me gustara entonces un día un día más verdad Ayer llegó nomás, nomás llegó de eso y a contarme, a contarme pero afligida que se iba a morir. Si yo iba así, iba en este estilo, iba así. No me lo voy a comer. De repente camarada, así entre medio el ojo y en las últimas, pero así se lo digo. Y yo dije, aquí está la peña, yo en mi mente. La pega. La pega. Ah. Y yo dije, pues hasta huele pega ya pues. ¿Qué es lo que está debajo de agua? Es donde íbamos, es donde pasamos caminando a veces, pa. Ajá. Aquí hay una parte de la peña, dijo yo así, mi mente. Y cuando me hundí, di un solo, pero me impulsé con, toqué, me impulsé con los pies y di un solo. O sea, que no se vieron que saqué la mano, pa. Ajá. Y ahí como de reojo lo vi y la cacha, la caché de un solo. Yo no sé ni a dónde diablo, saqué fuerza para la aflición. Yo sentí que me venía el palo encima, se venía la cara. Es que se quiso agarrar de los maturralitos que ahí iba. Y jalada le hizo la creciente. Entonces, pero tuvo suerte porque se logró acular donde estaba un envejuco que estaba bajando ahí y acababa la peña. Y ahí alcanzó a agarrarse, pero la volvió a asumir la cosa esa. Yo me volví a agarrar de la peña y me volví. Ajá. Y después no podía ni siquiera subir porque como ahí estaba el barranquito. Ahí estaba el culo. Ahí hacía como remance. Y en la noche cuando estaba acostada no sentías como que. No, yo todavía no te quiero. Ya, te digo, la están bajando. Es que siento que cuando uno se entra en la vida, cuando uno se entra en la vida y la muerte, uno no encuentra lo que vea. Primero eso es lo que uno agarra. Porque a mí ya me ha pasado. Yo lo que veo medio agarrado. Por eso que a veces a los meros salvavidas los abogan las personas que saben que ellos entran a salvar porque ellos tratan de agarrar y como sea. ¿Qué pasa es que me estaba ahogando? A la gorda agarré del bucha que yo quería aire. Ah, pero ahí otro tipo de ahogo. Otro tipo de ahogo. Ahí lo pidió. No lo pidió, 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 no lo pidió. Nada así. Pero estaba pequeño, no estaba ni grande, grande, grande. Pero ahora si la alcanzó o iban pasando. No, cuando nosotros llegábamos empezó a subir, pero no fue una ola, sino que era así, poco a poco iba a subir. Pero si la agarramos bien. Ya había crecido más, ya había crecido más. Sí, es que ya había crecido más. Sí, Rosario. El naranja estaba pequeño, pero ese no lo agarramos. Ah. En realidad no hemos captado una como cuando la garza, la chúcar y la... Ah, cuando venía o así. No hemos captado, no hemos captado una. Sí, como es. Es que solo de noche está lloviendo, así no. Es como cuando Nano me salvó la vida a mí en la de aquí y cuando nos dejamos ir, que hasta tuvimos que poner un lazo y Nano también. Ella fue crecida, ajá, como la de esta vez. ¿Una forma más fuerte que esa? Sí, sí. No, es que una creciente, el agua es agua y es ahí. La naturaleza es. Ahí también me acuerdo, ahí se iba a morir, mire, y la Nayeli y el testigo, la historia puede contar cuando... Cuando iban juntas la primera vez en el neumático, sí. Yo todavía no sabía nadar bien. Y yo así iba y de suerte, gracias, porque me ama mucho, porque soy tan hermosa. Logro tocarme algo así y me empulsé y agarré flotador. Pero es que el problema que fue, creo yo, que en la bajada de la Llorona, ahí fue donde la ves y creo que se cayó. Por eso es que como ahí pasa el chiflón bien alto, está Pachito, ajá. Sí, por eso es que se salvó. Pero bien, entonces, ahora es un día antes de mañana, ¿verdad? Y mañana es un gran día. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el sapo tiene que estudiar cabalos. ¿Por qué? Conocimiento. Exacto. Es cierto. Es otro año, es otro año, si yo lo permite. Es Fátima, ¿qué onda? Pues aquí, hazme edad para allá, ya pagando, ¿qué vas aquí o no, sí o no? Bachiller. ¿Ah? No, ajá, no, yo te pregunto que si vas a participar vos. Sí, sí. Para que no andes pajareando por allá, pues sí. Vaya, ajá. A ver la tóxica. Ah, es cierto. Papá, ahorita estoy en mi mejor etapa en el estudio. Si estás como estás para la serie, te creo, papá, estás en la mejor etapa. ¿Cuántas veces? Pregunte quién se equivocaba ahora. ¿Quién se equivocaba? Todos. Es del boom, es del boom. Todos. Es del boom. Vaya, ajá, entonces mañana es un gran día. Exacto. ¿Por qué es un gran día? Porque se ha llegado un día muy esperado por muchos y muchas de ustedes. Esperado no tanto, papá. Este caso va a ser, esta vez va a ser la revancha de los hombres. La venganza de los hombres. De los hombres. De jamás. Yo me voy a desquitar de la... Deja, bicho. Y no vas a estar. No vas a estar. Espera una tarde. Espera una tarde, todavía ha llegado el tiempo. ¿Por qué me desquito en la mañana? Mira, mira, me paga el día. Ah, no va a ser algo buena. Yo voy a ver detalle por detalle. ¿Quién me hizo leña ese día? Y yo... Ahora, dale. O sea, que hoy vas a ver los videos. Espera, yo te voy a... Te voy a dar una pista. Anda vestido de verde. No, 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 no. Me equivoca, sabe. A quién me salió yo con todo ese día. Fue este men, güey. Y ahora voy yo. Me botamos una pizquita de sal. Este es perdicio, ya. Pero a él no me lo comió. A él sí lo agarramos de pila con el pila. A ninguno me acabó de... Ya, diablo, no, así. ¿No se acuerda qué? Sí, no, pues sí, ajá. A mí no me descuadra. Te falta mucho dinero. Gracias a Dios. A Kevin sí lo agarramos de pila. A Kevin sí lo agarramos de pila. Pero yo no le agarramos de pila. ¿Usted se decía más? ¿Pero tú te le agarramos de pila? Si no me quisiera agarrar. ¿No me gustaría? No, niña. ¡Ah, no, niña! ¡Es que no quiere fregarlo ahora! A otros que agarraron también de base fue a Chepe con la cacerola. El fuego. ¡No, Chepe! ¡No, Chepe! A Chepe jamás lo ignoraba, ni siquiera lo... ¡Sí, a ti no le pide a casa a Chepe! Ojalá también a mí me ignoren. Pero si no ha terminado descuadrado a Chepe, por eso. A mí lo que me dio risa es que... Porque yo vi esos videos, pa, que ustedes entreteniendo. Y en la cacerola, ¡ajá! ¡Ajá! ¡Se echó una cacerola! ¡Ajá! Que nosotros, ¡ay! Pues sí, Chepe, vení, Chepe. ¡Mirá! Pues sí, Chepe. Y él, ¡ajá! Va a hablar y a hablar y de repente le echó la gran llamada. Yo no entiendo por qué se acababan el sapo estas bichas. Si este loco fue el que mejor hizo. Sí, eso es al pobre, papá. ¡Papá, se acercó con eso! ¡Vale, entonces! Entonces, creo que ya varios están cayendo. ¿De qué se trata? Y si los que adivinaron, adivinaron, estamos hablando de la cuanta ronda sería, tercera, cuarta Porque vamos, vamos mujeres, hombres, luego mujeres, hombres, luego mujeres, hombres Sería, que lo que le hicimos primero fue la pupuseada Después fueron los antojitos Luego hicimos las comidas típicas alboreñas Y luego fueron Fue típico No, pero es que la ronda, porque lo que hacen las mujeres, pues se lo hacen los hombres Nosotros fue lo de Semana Santa, los típicos de Semana Santa Entonces cuatro rondas, ¿verdad? Esta sería la quinta ronda Vaya, entonces estamos hablando de que estamos en la quinta ronda De Nada más y nada menos que A ver, dobles A ver, dobles Que A ver, ¿quién va a coronar conmigo la quinta ronda?